La Picape Y no creo en la magia, no veo visiones, no leo novelas, no me copa la ciencia Pero en esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando la interferencia Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando, aquí Radio Venus llamando ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue? Es una señal de otro planeta Ay, me muero de miedo Parece que están pidiendo ayuda, eh Ay, por favor, vámonos Están pidiendo ayuda Ay, me muero de miedo, apájame Quiero soltar Ay, pero te volviste el ojo ¡No, no, no, no! Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando Aquí Radio Venus llamando El sistema está en peligro Bajo un ataque enemigo Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Trato de sintonizar Vos te pones histérica Quieres irte de este lugar Yo siento como si descubro Los que están atacando Los que están destruyendo Están pidiendo ayuda ¿Qué puedo hacer? Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Es que nadie está escuchando Aquí Radio Venus llamando Soy el último Venus llano Y las fuerzas me están claspeando Aquí Radio Venus llamando Aquí Radio Venus llamando Radio Venus llamando Radio Venus llamando ¡Gracias! 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 Si compran una reta, lo paguen con tarjeta, se llama lo que se toma